¿Se te hace difícil imaginar que un simple abrazo, una pichanguita o celebrar un cumpleaños podría poner en riesgo tu vida? A mí, sí. Es probable que tú y yo no hayamos visto a nuestros padres, esposo, esposa, a nuestros hijos, a nuestros amigos desde hace muchos meses. Y sí, tengo muchas ganas de verlos y de estar juntos de nuevo. Pero ¿sabes qué? Se me hace difícil imaginar el no volver a verlos nunca más. Espera un poco más. Estamos seguros de que pronto venceremos al COVID-19. Nosotros te cuidamos aquí. Cuídate en casa y en la calle. No bajemos la guardia. El COVID-19 aún vive con nosotros.